Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy Presidencialismo Mexicano y Pérdida de Facultades del Ejecutivo Federal Hoy nos engalana con su presencia una experta nacional en el tema Me voy a permitir presentarla La maestra Lourdes Álvarez Icaza es licenciada en Sociología egresada como la mejor estudiante de su generación y maestra en Estudios Políticos y Sociales ambos grados obtenidos por esta nuestra máxima casa de estudios con mención honorífica Actualmente es doctorada en Ciencia Política por esta misma casa de estudios La maestra se desempeñó como técnica académica de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM donde organizó el programa de talleres extracurriculares de extensión universitaria En los 7 años que laboró en esa misma institución su experiencia docente abarcó las áreas de teoría social e historia contemporánea de México Fue profesora titular de diversos cursos y talleres de inglés y francés además de participar en el diseño y evaluación de múltiples materiales de enseñanza Desde 2012 es profesora del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, SIDEM y en la actualidad se desempeña como directora general de este Centro de Estudios de Excelencia Es especialista en el estudio del presidencialismo mexicano de la pasada centuria Sus líneas de investigación comprenden los campos Historia Política de México de los siglos XX y XXI Política Agraria Mexicana Actores e Instituciones Políticas Y Teoría Política Clásica Es autora nuestra invitada de diversos artículos El último de ellos titulado Instituciones Políticas y Sociales en la obra Léxico de la Vida Social de Próxima Aparición coordinada por la doctora Laura Bajolamendi y lo escribió junto con la doctora Cristina Puga coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Les pido, recibimos un cabroso aplauso en esta invitada El presidencialismo mexicano del que vamos a platicar el día de hoy con nuestra invitada tiene distintas acepciones y distintos abordajes en la doctrina política mexicana Permítanme compartir con ustedes un breve comentario al respecto e iniciamos con las reflexiones que nos ofreciera nuestra invitada Fue Mario Vargas Llosa, el escritor peruano quien en 1990, en agosto de ese año, decía México es la dictadura perfecta porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura no de un hombre, pero sí de un partido Como ustedes saben, el día 2 de julio del año 2000 la presidencia de la república fue obtenida por un partido distinto al que gobernó durante más de 70 años en nuestro país Al cambio político que vivimos hace 15 años le sucedieron, le antecedieron distintos factores que culminaron en esta modificación de la estructura política mexicana Hubo crisis económicas precedentes todos los aquí presentes hemos nacido o crecido en las crisis Hubo ruptura del tabú de que al presidente no se le critique, no se le cuestiona Hubo influencia creciente de distintos grupos en el poder de presión organizaciones religiosas, empresariales, sindicatos Existió un tránsito de un sistema de partido predominante a uno pluripartidista Se detonó como nunca la corrupción, la inseguridad, la injusticia social la miseria y en consecuencia las frecuentes e intensas manifestaciones de malestar popular Jorge Carpizo, un destacado abogado egresado de esta facultad y ex rector de nuestra máxima casa de estudios decía, hablando de la renovación en el poder ejecutivo federal y del partido en el poder decía en abril de 2001 Cito textual Los anteriores aspectos, los que acabamos de platicar son factores que tendrán presencia en la conducción gubernativa del actual presidente Vicente Fox y que podrán auxiliar o entorpecer sus acciones Mucho dependerá del respeto a la ley que el presidente guarde de su habilidad política de su popularidad y de un conjunto de circunstancias internas e internacionales Eso comentaba Jorge Carpizo en 2001 Vamos a ver a partir de las reflexiones que nos obsequia la maestra Lourdes Álvarez y Casa qué tanto se ha modificado el presidencialismo a partir de los años desde la concepción que se tenía o se tiene de él como un sistema hegemónico a partir del cual el titular del ejecutivo federal tiene preeminencia sobre los otros dos poderes federales ¿es esto cierto o no es cierto? De acuerdo con Jelinek cualquier análisis de la cosa estatal tenía dos vertientes desde la perspectiva social como construcción social es una doctrina sociológica y otro como institución jurídica hablamos de la perspectiva como derecho público Entonces, al respecto vamos a escuchar las reflexiones que nos va a dar nuestra invitada y juntos reflexionaremos al final al respecto Les agradezco mucho su atención Maestra, tiene usted el uso de la voz Hola, muy buenos días Ahora sí que tenemos casa llena No sé si podemos disponer de estas dos sillas para que las dos se quente y que estén aquí sin gusto Se las pasamos, ¿no? No puedo dar lugar para dos pero bueno Al rezo Bueno pues yo lo que les quiero platicar es un poco retomando lo que estaba platicando hace un momento Miguel Ángel es como ha cambiado el presidencialismo en estas últimas yo diría tres décadas pero en general voy a comenzar haciendo una reflexión sobre el presidencialismo mexicano del siglo XX y creo que ustedes lo van a entender muy bien yo soy politóloga en realidad trabajo mucho con leyes obviamente no voy a competir con ustedes sobre la lectura de las leyes pero es muy interesante tener una plática con quien tiene una formación en el área de derecho porque digamos los politólogos y los juristas vemos de manera distintas las leyes eso no quiere decir que uno esté bien o que uno esté mal eso nos permite digamos como complementarnos y tener una forma pues yo diría más completa de tratar de analizar la realidad entonces voy a hacer un primer recuento para finalmente terminar con el tema de esta conferencia que es la pérdida de facultades del poder ejecutivo y en particular voy a centrar este tema en la pérdida de facultades del ejecutivo en materia electiva ¿qué quiere decir eso? es como el ejecutivo federal ha perdido la capacidad o ha cedido porque hay de las dos ha perdido y ha cedido la capacidad de elegir a distintos gobiernos de distintos niveles de gobierno entonces bueno la primera cosa es ¿cómo podríamos definir un régimen político? y bueno un régimen político pues para saber ¿qué régimen político tenemos? habría que ver en primer lugar cuáles son las facultades legales y de facto y al decir de facto quiero decir atribuciones ámbitos de competencia que no necesariamente están escritos en las leyes pero que de hecho permiten el funcionamiento legal porque es una norma hecha por la costumbre de una organización política y bueno la distinta composición que pueden tomar las autoridades el orden de las magistraturas el orden de los cargos públicos es lo que nos va a definir qué tipo de régimen político tenemos que es básicamente digamos la gráfica que tienen ustedes ahí bastante sencilla y simple entonces abajo tienen tres círculos concatenados esos tres círculos un poco lo que están tratando de definir es cómo era el régimen político mexicano durante el siglo XX y era un régimen en donde digamos se distinguía por la permanencia del ejecutivo sobre los otros dos poderes de alguna manera el presidencialismo mexicano del siglo XX se caracterizó por un ejecutivo con enormes facultades tanto legales como metaconstitucionales como bien le llamaba Carpizo y al decir facultades metaconstitucionales me refiero a ámbitos de competencia a ámbitos de decisión que no están sustentados en ninguna ley en ninguna pero que eso no quería decir que no funcionaran y que no digamos que no fueran obedecidas y aceptadas por todos entonces hay un gran debate en torno a qué son las instituciones y las instituciones las podemos digamos definir en dos en dos vertientes la primera sería en tanto que reglas informales y la segunda sería en tanto que reglas formales yo no sé si este asunto de las reglas informales a ustedes que son muy apegados a las reglas les parezca un asunto novedoso o no pero digamos hay infinidad de cosas en la vida nacional y en la vida de las comunidades y en la vida política y en la vida de las familias mismas en la vida en general de las naciones que se rigen por un conjunto de reglas informales que podrían ser por ejemplo conformadas por rutinas hábitos no escritos que regulan el comportamiento y de alguna manera hacen que una colectividad pueda funcionar de manera ordenada digamos siguiendo este tipo de reglas informales voy a poner un ejemplo a los extranjeros les extraña de sobremanera nuestra fiesta del día de muertos entonces no hay en ningún lugar no hay nada escrito que nos obligue a nosotros como mexicanos pues no sé el día 1 y 2 de noviembre pues hacer todo un culto vamos a ponerlo en esos términos que hacemos en torno a la muerte y prácticamente pues ese día hay calaveritas y hay papel picado en fin hacemos comida y es una tradición que hemos adquirido o que hemos seguido pues con base obviamente a unos principios digamos de socialización y a una cierta rutina que hemos aprendido y no está escrito en ningún lado pero todos de alguna forma las seguimos hay digamos prácticas como esa que son digamos más de orden cultural y por desgracia digamos hay prácticas que también en cierto sentido son de orden cultural pero que tienen implicaciones políticas y que son de otra naturaleza como por ejemplo la mordida la mordida no está escrita en ningún lugar pero digamos no es que en México sea el único lugar en el que existe pero es una es un asunto que está sobreentendido y si alguien lo para de repente la policía y cómo nos podemos arreglar uno sabe perfectamente bien que es el mensaje que está tratando de transmitir el policía y uno puede aceptar o no aceptar me explico pero hay ahí una serie de comportamientos y de hábitos sociales que de alguna forma se nos han inculcado por una cultura social y de alguna forma corresponden a normas y nos permite que nos comportemos de una forma en particular sin que esté necesariamente escrito la otra tiene que ver obviamente con las pautas repetidas de comportamiento y tiene que ver obviamente con este tipo de socialización y son resultados obviamente de procesos de socialización por el otro lado cosa que ustedes me van a entender muy bien tengo un conjunto de reglas formales ¿cuáles serían las reglas formales? pues bueno por supuesto las leyes en este caso en el caso mexicano pues la constitución política sería la máxima ley obviamente los reglamentos y leyes secundarias que ellos se derivan pero también digamos la estructura orgánica del gobierno y es cualquier institución pública que ustedes analicen pues generalmente tiene una estructura claramente establecida en las leyes y bueno se sabe ¿no? cómo se va a elegir por ejemplo al presidente no sé al presidente comisionado del UNAI o al presidente del IFE eso también está normado en una serie de reglamentos y normas escritas de alguna forma y bueno procuramos de alguna manera pues tratar de apegarnos a esas pues esos procedimientos legales el otro sería bueno ahí tiene que ver justamente con con la normatividad que rige el ejercicio de los cargos públicos y eso bueno es aplicable a todos los órdenes de gobierno y eso de alguna manera bueno hace un entramado que permite de alguna forma que las sociedades en este caso la mexicana pues tengan más o menos un orden y un funcionamiento entonces ahora sí entrando en materia ¿cómo definimos el presidencialismo del siglo XX ¿no? entonces hay una gran discusión en torno al presidencialismo en la gráfica anterior me pregunto un momentito si yo tengo digamos en la gráfica anterior una lógica de un ejecutivo por encima digamos del legislativo y del judicial estaríamos hablando básicamente del tipo de régimen que tenemos nosotros un régimen presidencial pero ¿qué pasa si la dependencia o el órgano de gobierno que tiene mayores atribuciones no es el ejecutivo sino el legislativo ¿de qué tipo de régimen estamos hablando? de un régimen parlamentar ¿no? y es una cosa totalmente distinta que el presidencialismo no quiere decir que uno sea mejor o uno sea peor simple y sencillamente son distintos y bueno obviamente a algunos países se nos da mejor una composición política que otra y a otros países se les da obviamente de manera contraria ¿no? ahora sí por favor entonces en el caso mexicano pues hay una hay una discusión teórica primero en torno al presidencialismo que la introdujo un personaje que se llama Juan Línez y la discusión que planteaba es ¿quién tiene mejor o quién tiene mayor legitimidad? si el presidente o los legisladores ¿no? y entonces ese escrito fue digamos a principios de los 80 y generó un ruido impresionante y él digamos proponía varios postulados el primero que es el que generó mucho ruido es que el presidente es elegido con la independencia del poder legislativo con voto universal y secreto ¿qué quiere decir eso? por ejemplo en un régimen parlamentario ¿qué pasa con el primer ministro? ¿cómo se elige el primer ministro? ¿alguien que se anime? a ver ¿qué se hace en la votación entre los integrantes de la Cámara y a los que toquen como primer ministro a través de la terna se atribuyen ciertas necesidades y así es la verdad y digamos la discusión que mete el INSS en este problema es en el caso de un régimen parlamentario justamente por lo que tú estás describiendo el eje digamos el encargado del ejecutivo en esos gobiernos no es un un funcionario que sea independiente del legislativo sino que depende del legislativo y puede suceder que pues a lo mejor el primer ministro no esté dando los resultados que consideran y finalmente lo pueden remover entonces con toda esta discusión el INSS plantea que qué es más cuál de los dos tiene mayor legitimidad y llega a la conclusión que obviamente los dos tienen la misma legitimidad pero que hay un problema ahí intensico digamos de un conflicto que se podría dar porque el ejecutivo y el legislativo son órganos totalmente separados pero los dos órganos son totalmente legítimos entonces él plantea un poco esta discusión en términos de cuál daría una mayor estabilidad lo que concluye es que obviamente es una discusión que no que no está resuelta no está resuelta obviamente en un régimen presidencial y yo dijeron de su conclusión él dice que es más estable un régimen parlamentario que un régimen presidencial vamos a ver en el caso mexicano si es cierto justamente pues porque ahí está él plantea que puede haber un conflicto digamos de orden parlamentario y los legisladores pueden bloquear las iniciativas del presidente pero eso también puede suceder en el caso de un presidencialismo que no tiene mayoría en el congreso o no bueno otra cosa que digamos que se planteaba en la década de los 80 esta discusión siguió digamos de principios de los 80 yo diría que hasta finales de los 90 es que obviamente en un gobierno presidencial pues el ejecutivo se organiza bajo la centralidad del poder ejecutivo estas características que les platico son características muy generales que pueden ser aplicadas obviamente a cualquier régimen presidencial y ahorita entraremos a las mexicanas luego el siguiente punto es que el ejecutivo tiene control pleno en el nombramiento y la remoción de los miembros de su gabinete y bueno obviamente lo vemos con bastante claridad luego tiene la hegemonía absoluta o tenía la hegemonía absoluta digamos en las disposiciones que tiene que ver con las direcciones de la administración pública y es jefe de estado y jefe de gobierno estas características digamos son características que son generalizadas a cualquier régimen presidencial y que podría ser digamos aplicable al caso mexicano o al caso argentino en fin hay distintos casos que nosotros vemos con bastante regularidad en América Latina pero ¿qué pasa en México? entonces en México entramos a un asunto en donde se combina un poco lo que les estaba platicando hace un momento este conjunto de reglas formales e informales entonces la primera característica del presidencialismo mexicano es que el presidente elegía a su sucesor y durante muchos años controlaba las elecciones ¿qué quiere decir con que controlaba las elecciones? las elecciones se organizaban a partir digamos de la Secretaría de Gobernación ahora ya no ustedes son muy jóvenes no les tocó semejante proceso pero digamos todo el proceso de organización de las elecciones dependía de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación ¿qué es? pues es una dependencia del Ejecutivo entonces de alguna manera el Ejecutivo digamos controlaba las elecciones el siguiente asunto que sigue emperando hasta nuestros tiempos es el principio de no reelección y bueno el último que intentó reelegirse públicamente Obregón pues se echaron ¿no? entonces ese digamos ha sido un principio que sí está escrito en la Constitución pero que de alguna manera fue causa y origen del movimiento revolucionario de principios del siglo y que de alguna manera ha operado tanto entre quienes aspiran a la presidencia como en general digamos en la sociedad que vemos con malos ojos o se había visto con malos ojos digamos este asunto de la reelección del presidente y más viniendo de un proceso pues bastante complicado en el siglo XIX con Porfirio Díaz ¿no? que pues tuvo más de 30 años en el gobierno lo siguiente es lo que comenté al principio que el presidente tenía grandes facultades constitucionales y metaconstitucionales no me voy a detener en esto porque voy a abondar en eso posteriormente la otra tiene que ver con que el presidente nombraba y removía a los secretarios de estado gobernadores senadores diputados y otros funcionarios públicos aquí si me voy a detener en el punto anterior lo voy a abondar en la lámina que traigo a continuación por eso me lo salto ¿no? y ahí es muy impresionante el caso mexicano porque en realidad este salvo digamos los casos que podemos ver que hemos visto en este siglo que eso si les toca a ustedes que están muy jóvenes ¿no? que sería digamos la remoción del gobernador de Guerrero con todo este conflicto de Ayotzinapa o el otro caso que se me escapa es el de Michoacán con este problema del narco no había habido digamos una remoción de gobernadores durante el siglo XX hubo cualquier cantidad de remoción de gobernadores el que se lleva el éxito es Salinas removió a 17 gobernadores algunos de las remociones eran para promoverse a otro cargo público por ejemplo dejaban el cargo de gobernador quizás para incorporarse a alguna secretaría de Estado pero generalmente era digamos una remoción para pues bueno pues porque no había compatibilidad digamos con el presidente en turno y entonces generalmente lo removían y en el caso mexicano durante el siglo XX pues el presidente era además el jefe de gobierno y jefe de Estado que serían digamos características generales del presidencialismo pues líder del partido hegemónico estas son digamos como las grandes cosas generales que de alguna forma distinguieron al presidencialismo mexicano durante el siglo XX pero además de ellas digamos la más particular y la más especialísima tiene que ver justamente con que el presidente en turno elegía a su sucesor eso este ninguno de los presidentes del siglo XX por supuesto aceptan semejante cosa ¿no? pero todo el mundo sabía que el presidente pues bueno hacía sus averiguaciones este fin y se hacía todo un pues realmente todo un movimiento de Estado para que a través digamos de las centrales campesinas o de las centrales obreras pues finalmente saliera él digamos elegido por presidente por el presidente en turno esa fue digamos la característica esencial del presidencialismo mexicano y uno puede estar a favor otro puede estar en contra eso es discutible pero lo que si vamos a ver en la gráfica que les voy a enseñar a continuación es que esta fórmula de alguna manera lo que provocó es que el país tuviera una enorme estabilidad en general ahora si le cambiamos entonces en general se plantea digamos que durante el siglo XX México tuvo pues 70 años de presidencialismo con un solo partido yo la verdad difiero porque digamos efectivamente aunque el país estuvo gobernado mayoritariamente durante ese tiempo por un solo partido no se podría decir que el presidencialismo por ejemplo de Cárdenas o de Obregón es igual al presidencialismo pues por poner un ejemplo más moderno de la Madrid o de Ernesto Zedillo entonces decir que México es un presidencialismo nos da la primera parte de la ecuación nos da la primera parte digamos de la definición del régimen político mexicano que es quien detente a la máxima autoridad del gobierno quien tiene capacidad para decidir sobre nombramiento sobre la conducción de la política nacional en general pero la otra parte en mi opinión la otra parte digamos de la fórmula tiene que ver con quienes participan y como se gobierna el país y obviamente a lo largo del siglo XX pues vamos a ver una enorme diferencia entre los distintos presidentes que estuvieron en esta máxima autoridad del país entonces yo lo que establezco yo sí voy a preferir para Ruiz pero con tu permiso entonces yo lo que les voy a presentar es mi propuesta entonces yo lo que mi propuesta es que México durante el siglo XX tuvo tres tipos de presidencialismo un primer presidencialismo que yo le llamo social que sería de 1917 cuando ya se comienza a elegir a los presidentes de manera legal y constitucional Carranza estuvo digamos desde el 14 pero del 14 al 17 pues bueno era digamos un presidente de facto no se le había elegido un segundo periodo que no me gusta mi nombre a ver si ustedes me ayudan es un presidencialismo legítimo ahorita voy a explicar por qué que sería del 46 al 76 y un último periodo sería del 76 al 2000 que tiene que ver con un presidencialismo neoliberal eso creo que vamos a abundar entonces lo que les quiero enseñar en esa primera en esta gráfica que tengo aquí es aquí hay una diagonal que lo que expresa es quien fue presidente entonces si yo veo arriba no lo que estoy diciendo es quien fue secretario de estado y por ejemplo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari yo veo aquí programación y presupuesto de educación y lo cruzo con aquel lado y lo que tengo es el secretario de estado fue Sevillo entonces lo que les estoy tratando de explicar con esta gráfica son muchas cosas la primera es que si observan en la columna que dice secretario de estado y luego la cruzamos hacia el lado derecho podrán ver que en todos y absolutamente en todos los casos hay un recuadro de color y este recuadro de color hace alusión a la secretaría de estado que ocuparon los digamos quienes fueron secretarios de estado hasta aquí hasta este periodo o sea hasta Cárdenas se ve un enorme movimiento digamos de quienes aspiraron a la presidencia de la república después de Cárdenas lo que se ve es un orden y una secuencia y ya no hay digamos tantos secretarios o el mismo secretario que ocupará varios cargos públicos y digamos de aquí para de Cárdenas para acá hay ya un proceso digamos mucho más regulado mucho más ordenado de la asociación presidencial y solo vemos un caso digamos en que quien ocupaba alguna secretaría de estado pasa a a continuación ocupar la presidencia por poner este ejemplo durante el gobierno de Ruiz Cortines ¿no? el secretario de trabajo era López Mateos y López Mateos pasa a ocupar la presidencia entonces lo que les estoy tratando de explicar con esta gráfica es que durante el siglo XX hay una total hegemenía del ejecutivo en la asociación presidencial ¿qué quiere decir? que todos los que llegaron a la presidencia absolutamente todos los que llegaron a la presidencia antes de ocupar la presidencia fueron secretarios de estado parece un poco simple pero no es tan simple que ahorita vamos a ver el porqué en realidad eso lo que permitió el país es digamos a partir de pues un poco antes de Cárdenas que el país tuviera una un orden y una estabilidad y lo que se ve en esta gráfica lo que intento ilustrarles es como hay una secuencia en el orden de sucesión entonces en la primera parte la que yo denomino presidencialismo social lo que hay si ustedes cuentan es ¿cuántos secretarios de estado ocuparon la secretaría de guerra? 6 ¿cuántos ocuparon la secretaría de gobernación en este mismo periodo hasta acá? ¿cuántos ocuparon la secretaría de gobernación? antes de la presidencia ¿hay? hasta acá o sea considerando nada más este lapso 4 ¿no? 4 entonces ¿cuál fue la secretaría de estado predominante para acceder a la presidencia? a ver ¿cuántas hay de guerra cuántas hay de gobernación? guerra 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 es digamos la mayoría de los que llegaron a la presidencia en esta primera etapa fueron presidentes que fueron presidentes caudillos así se les conoce y fueron presidentes digamos que de alguna manera estuvieron involucrados en el movimiento armado y justamente por los méritos que obtuvieron en la guerra es que podían entrar a la a la presidencia no solamente por los méritos sino porque además ocuparon la secretaría de estado tengo dos casos paradigmáticos ahí que sería justamente Cárdenas y Calles que ¿qué secretaría de estado ocupó Cárdenas? Gobernación y guerra y Calles Gobernación guerra e industria y comercio ¿no? entonces para mí es muy sintomático que justamente en este primer periodo Cárdenas y Calles hayan ocupado gobernación y guerra ¿por qué? porque digamos de alguna manera es el momento en donde se transita de un de un tipo de presidencialismo marcadamente caudillista a un presidencialismo más de corte digamos civil y quienes ocupan esas dos carteras de guerra y gobernación son realmente grandes constructores de la constitución del estado mexicano de ese entonces entonces para mí no es no es tan casual que justamente estos dos personajes que tuvieron una enorme relevancia en la constitución del país del siglo pasado pues fueran quienes ocuparon obviamente pues estas dos carteras hay algunos casos como que tenemos marcado de Pascual Ortiz Rubio ¿verdad? que si ven aquí no están no anteceden o sea no pasan de la secretaría de estado a la presidencia pero eso no quiere decir que no hayan cumplido con la regla de transitar por una secretaría de estado el otro caso que está ahí sería quién que no digamos que no asume la presidencia Álvaro Brevón Álvaro Brevón ¿cuál fue el cargo que ocupó? ¿Guerra? ¿Con qué gobierno? con Venustiano Carranza a partir digamos de que hacen el plan de Agua Prieta en fin con la idea digamos de destituir a Carranza él no es parte del gobierno de Adolfo de la Huerta pero sí de nueva cuenta cumple con el principio de que el ejecutivo digamos es de entre los secretarios de estado que se elige sean digamos en el gobierno en funciones o no que se elige al funcionario que va a ocupar la máxima autoridad del país el siguiente periodo ustedes creo que democracia me pueden ayudar reconozco que no es un título muy este rimbombante que sería el presidencialismo legítimo le puse así no me convence es el único que no me convence y es un poco un periodo en el que México ya logró una bastante estabilidad política y son y eso estoy en una facultad que no me dejarán mentir y son los abogados los que se sienten los verdaderos herederos de ocupar la presidencia de la república por eso el argumento de los abogados ya tenemos un conjunto de leyes ya pasamos digamos esta etapa de conflicto y de levantamiento armado y nosotros los abogados somos verdaderamente los que tenemos el saber las leyes el conocimiento para poner en práctica toda esta digamos constitución y todas estas nuevas reglas y composiciones que se arman a partir del movimiento revolucionario reconozco que mi que mi título no es muy este lucidor ¿no? pero no se me ha ocurrido hasta la fecha algo que digamos que haga alusión a que son justamente los abogados los que están al frente ¿cuál es el perfil de los presidentes a diferencia entre estos y aquellos ¿cuál es el perfil de los presidentes? bueno en primer lugar ya no participaron en un movimiento revolucionario o sea no vienen de la ya no vienen obviamente de un movimiento armado el segundo sería que vienen de un ámbito civil ¿qué más se les ocurre? algo que sería común a ambos tanto al presidencialismo legítimo como al presidencialismo social y eso es aplicable hasta 1976 es que absolutamente todos los presidentes antes de llegar a la presidencia y antes de estar en alguna secretaría de estado tuvieron un cargo público de elección todos absolutamente todos los presidentes del país en ese entonces pasaron pues a lo mejor por una presidencia municipal por una diputación local por una senaduría por un este por un gobierno estatal en fin y digamos hasta aquí de alguna forma había como una regla no escrita que de alguna forma establecía que pues si tú llegabas si tú querías llegar a la máxima interioridad del país a la presidencia pues tenías que hacer una carrera política que incluyera ciertas cosas en el primer caso yo le daba un presidencialismo social porque es una época en donde México hace que los ciudadanos verdaderamente vean un cambio entre su tipo de vida del siglo XIX y del siglo XX y qué quiero decir que vean un cambio verdadero en su tipo de vida pues es un enorme es una época en donde hay un enorme reparto de tierras en fin o sea tanto los campesinos como los obreros en general el país digamos se gobernó y se administró con la idea obviamente de dar respuesta a digamos el movimiento armado que había surgido entonces y digamos pasado esta etapa del presidencialismo social pues viene esta etapa digamos que yo le llamo presidencialismo legítimo en donde son justamente los abogados y no cualquier abogado por cierto abogados salidos de esta casa abogados salidos de esta facultad quienes digamos aspiran a la presidencia y durante muchísimos años digamos pues se decía licenciado y el licenciado es se referían obviamente digamos a alumnos como ustedes que de alguna manera salían pues de esta facultad de la facultad de leyes aunque digamos el cargo de licenciado pudiera ser pues no sé aplicado a lo mejor a un politólogo a un biólogo pero el cargo de licenciado por las implicaciones políticas que tenía en términos digamos el acceso a la presidencia es que justamente tenía una enorme importancia me quiero detener un poquito en esto para que tomen conciencia que no están en cualquier facultad esta facultad produjo grandes presidentes para el país y de alguna manera bueno se perdió y ahorita vamos a entrar porque se perdió pero bueno se los pongo un poco a la vista para que vislumbre la importancia que tiene en su formación y bueno la importancia que tiene justamente el Estado aquí finalmente tenemos un último gobierno que sería que yo le llamo presidencialismo neoliberal y que es lo que pasa en el presidencialismo neoliberal quienes llegan a la presidencia llegan a la presidencia quienes estuvieron en Hacienda en programación y en programación y presupuesto a ustedes ya les tocó obviamente la la Secretaría de Programación y Presupuesto y esas funciones bueno inicialmente las tenía Hacienda se separan en Programación y Presupuesto y Hacienda y de nueva cuenta digamos vuelven a la Secretaría de Hacienda vuelve a asumir digamos estas características ¿qué es lo que caracterizarían los presidentes de esta época? pues lo que caracterizaría en primer lugar es cambios importantes ¿no? que son presidentes digamos en el ámbito financiero secretarios que ocuparon alguna responsabilidad del ámbito financiero los que están digamos en la posibilidad de acceder a la presidencia es un cambio bastante importante y de alguna manera así como los abogados desplazaron a los militares pues de alguna manera los economistas y los grandes financieros desplazaron a los abogados de la titularidad de la presidencia esto ha tenido muchas implicaciones sin duda ¿no? implicaciones bastante severas al país y bueno el tipo de presidentes que tenemos aquí son presidentes que con los cuales digamos se empieza a ver ahora sí un cambio muy importante en el ejercicio de la presidencia de la república el primero sería que a partir o sea después a partir de Miguel perdón de Luis Echeverría ningún presidente ninguno del siglo XX ocupa un cargo público de elección esto obviamente generó problemas porque de alguna manera se rompió esta secuencia que había establecido una cierta estabilidad política y que de alguna manera hacía que más o menos quienes aspiraran a la presidencia pues bueno tuvieran un cierto recorrido y tener un cargo público de elección no es poca monta es un asunto de mucha importancia porque de alguna manera fogeaba a los presidentes pues con la capacidad de negociar pues con sindicatos con movimientos sociales en fin con legisladores con gente del poder judicial en fin entonces estos presidentes carecen de ese perfil y de alguna manera si se empieza a ver obviamente que pierden esa capacidad o ese carisma por llamarlo de alguna forma que durante muchos años caracterizó tanto a los presidentes que venían del ámbito civil del ámbito de las leyes a los presidentes abogados como a los presidentes militares que de alguna manera digamos bueno habían tenido pues la posibilidad ¿no? o se habían dado el tiempo pues de estar en batalla o de estar digamos pues haciendo campaña o este en fin habían tenido la posibilidad incluso de hacerse de un equipo de colaboradores que obviamente se habían logrado pues a raíz de la vida a raíz de su recorrido político pues hacían alianzas en todas partes del país ¿no? la otra cosa que es sintomática de estos últimos presidentes del siglo XX es que los presidentes tuvieron una formación no solo en el área económica sino que tuvieron una formación de posgrado en universidades extranjeras eso nos habla ya de un presidencialismo de otra característica nos habla ya de un presidencialismo digamos de otra índole porque finalmente bueno yo no estoy en cuenta por supuesto de la formación en algún país extranjero pero si en el caso digamos de llegar a la presidencia tiene sus implicaciones y para esto me voy a permitir hay una cita muy famosa de Lessing que Lessing de lo que decía es que a principios del siglo al calor de la revolución decía que para controlar a México para gobernar a México no hacía falta no me acuerdo textualmente como decía la cita pero que no hacía falta pues meterse a una guerra que lo que hacía falta era a los grandes a los jóvenes mexicanos que tuvieran grandes ambiciones llevarse a los Estados Unidos educarlos y teniendo este tipo de estudiantes muy bien formados regresarlos al país seguramente ocuparían las máximas responsabilidades que es lo que sucedió y de alguna manera iban a hacer lo que los gringos quisieran sin necesidad de que se disparara ninguna bala e incluso iban a ser mejor que ellos mismos eso lo dijo este hombre en 1920 estamos hablando de más de 60 años de diferencia 80 años de diferencia y la verdad es que resultó profético yo es lo que diría o sea lo único que yo tengo que decir respecto a esto pues respecto a estas sentencias que de alguna forma digamos fue profético entonces me estoy deteniendo en esta parte porque digamos obviamente en el caso del siglo XX el presidente fue la figura central y era la figura central digamos que elegía a su sucesor y hay esta secuencia este orden de sucesión entonces pero el presidente no solamente elegía a cargos digamos a su sucesor sino también se daba el lujo de elegir pues a los gobernadores y al decir a los gobernadores quiero decir él designaba quién iba a ser gobernador aquí me quiero detener en un asunto que digamos de alguna manera cuando el presidente decía pues bueno perenganito para morilos o sutanito para Guanajuato toda la estructura digamos del estado se organizaba pues para apoyar al candidato que el presidente había designado aunque aunque y eso es muy importante detenerse se requería de la ratificación popular qué quiere decir que aunque se requería de la ratificación popular o sea el presidente podía decir mi sucesor a la presidencia o a la gobernatura o a en fin o a un este una diputación una senaduría es Juan o Pedro o Susana no importa el nombre pero de alguna manera tenía que haber la ratificación a través de foto esto comienza a quebrarse en el 88 a partir del 88 México empieza a tener un problema bastante severo digamos en este asunto de la credibilidad de las elecciones y si se cayó o no se cayó el sistema si se eligió o no digamos es un asunto que todavía han pasado ya bastantes años desde entonces y digamos entonces para acá hemos tenido problemas en realidad con el asunto digamos de la ratificación popular algunos sin problema otros con problema pero de alguna manera digamos este ciclo este este suceso ordinado de sucesión se rompe en realidad con el gobierno de Salinas tanto en su entrada porque digamos por lo menos se puso en entredicho se puso en discusión si la ratificación popular le dio el cargo o no y también a su salida y a su salida porque no nos había pasado jamás bueno jamás en 60 años desde entonces que ya digamos se atentara contra la vida de alguien que aspirara a la presidencia el último caso que ya mencioné fue de Obregón a partir de ahí empieza a haber digamos una crisis importante en el orden sucesorio y lo que sucede es bueno el ejecutivo empieza a perder en algunos casos y en otros casos yo diría a ceder atribuciones ¿qué quiere decir con perder y ceder atribuciones? por ejemplo en el caso de la elección es el mismo Salinas el que decide crear el IFE ahora INE ¿no? primero como un organismo dependiente digamos de la Secretaría de Gobernación pero después digamos como un organismo constitucional autónomo pero ¿qué pasa por ejemplo con escenarios como el artículo 27 constitucional la reforma de 1992 en donde en realidad no hay una presión social como en el caso digamos de materia electiva en donde los ciudadanos si demandan una mayor participación y digamos Salinas se ve en cierto sentido obligado a generar esta nueva instancia de gobierno el IFE ¿qué pasa digamos en materia agraria? o sea el presidente en realidad cede su autoridad él era la máxima autoridad en materia agraria y él era el que dotaba restituía dotaba concesiones digamos para la propiedad privada y de alguna manera el presidente lo que hace es cede entonces por eso yo digo que en algunos casos el presidente pierde márgenes o pierde ámbitos de autoridad y en otros casos el presidente la cede y como ejemplo estoy poniendo ese entonces lo que me quiero concentrar ahorita es ¿qué es lo que ha pasado después? lo que ha pasado después es que el presidente ha perdido enormes facultades para elegir a grandes funcionarios o a altos funcionarios del país no solamente digamos el presidente ya no elige a gobernadores diputados locales senadores diputados federales a veces incluso a presidentes municipales si era una presencia municipal de mucha importancia pues de alguna manera el presidente designaba claro tenía que haber todo este proceso de ratificación ¿no? pero digamos también ha perdido la capacidad de nombrar a muchos funcionales que no son de elección y digamos que serían las atribuciones del presidente como por ejemplo pues no sé al titular de Pemex al titular del seguro social en fin a todas estas dependencias de gobierno y obviamente ahí también el presidente ha traído enormes enormes facultades porque hay muchas empresas y organismos descentralizados en fin que lo que ha sucedido es que ha pasado digamos ámbito privado entonces tenemos digamos los nombramientos de elección y tenemos los nombramientos de designación de este tipo ¿no? y tenemos digamos las secretarías de estado ¿qué ha pasado ahora con las secretarías de estado? o con funcionarios que digamos de alguna manera eran la atribución del presidente como por ejemplo el encargado de la PGR durante años el presidente eligió al encargado de la PGR y eso ha pasado entonces empiezan a surgir una serie de organismos constitucionales autónomos empiezan a surgir una serie de organismos constitucionales autónomos como el IFE el Ahora INE la CDH este ¿qué más? el Banco de México el INEGI ¿qué otros me podrían mencionar ustedes? el INAI ¿qué más? el IFE el IFE Ahora INEI la Comisión General de Competencia Económica en fin empiezan a surgir una serie de instancias de gobierno en donde ya no es el presidente la figura central para elegir a estos funcionarios ¿qué es lo que sucede? ¿quién pasa a tener ahora un lugar protagónico? el Senado en la mayoría de los casos en algunos casos por ejemplo en el caso del INE son los diputados quienes lo eligen a quienes van a estar al frente de esta responsabilidad pero en muchísimos otros es el Senado y entonces es un asunto que hay que sentarse a analizar porque de alguna manera está cambiando la composición política y de alguna manera ahora el Senado que es obviamente parte del Legislativo está teniendo una función muy activa en la elección de los funcionarios públicos de este país algunos de los cargos son por mayoría simple lo cual quiere decir que basta con que sea la mitad más uno muchísimos otros tienen que ver con una elección digamos de mayoría calificada y esto lo que nos está haciendo es de alguna manera un acercamiento una asimilación digamos hacia el gobierno de los Estados Unidos que tiene una composición política de esta naturaleza entonces bueno yo creo que voy a interrumpirle aquí porque nos queda muy poquito de tiempo y más bien con gusto si hay necesidad de contestar alguna pregunta contesto ¿puedes alguna pregunta que quieran consejerle a la maestra para representarlos con su participación? por favor ¿estaríamos diciendo en base de documentos que estamos revolucionando hacia un sistema para la gente del presidente que estamos tomando para la gente para la gente mira yo no me atrevería todavía a decir eso ¿no? o sea porque el presidente sigue teniendo enormes atribuciones y digamos durante los gobiernos panistas yo si te diría que el presidente perdió un lugar importante y digamos o sea me gusta poner un poco como el ejemplo del caso de Fox que un campesino se acerca y le dice oiga presidente y él contestó ¿por qué? o sea está de alguna manera renegando de esa disposición y de esa facultad y de ese hábito de decisión pero lo que sí te podría decir es que al menos se empieza a ver una combinación ¿por qué? porque digamos durante años el presidente tuvo la facultad de elegir prácticamente a todos los funcionarios ahora digamos la Suprema Corte de Justicia el Consejo de la Judicatura Federal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Tribunal Superior Agrario la PGR la Comisión Nacional de Seguridad el Secretario Nacional de Seguridad Pública más todos los organismos constitucionales son órganos de gobierno en donde el presidente ya no es la figura central ¿no? entonces es muy difícil que yo te dijera ahorita estamos ya en un parlamentarismo yo no lo creo en este momento porque además digamos el PRI regresó a la presidencia se están recomponiendo cosas pero sí digamos hay ámbitos de decisión que tenía el presidente que ya los perdió definitivamente y el presidente ya no es la figura que fue ¿no? Muchísimo ni siquiera la informe de la primera serpiente tiene que hacerlo él hacer un show aparte del que hacía el gobierno así es bueno ahora bueno primero mi nombre es por estar aquí en la mesa mi comentario me va a decir que ahora con el regreso del día al poder bueno una de las formas que mucho me llamó la atención del senado feminino es que rompe con este orden de igualdad entre todas las secretarías y pone una vez más a la secretaría de gobernación por encima o al menos una secretaría por encima de todas las demás secretarías esto podría significar que implica y pretende que regrese el poder de los o bueno el encargado de la secretaría de gobernación como una especie de decisión y esto también lo comento a propósito de lo que pasó con el político sale no el presidente sino sale Osorio Ocho a recibir a los estudiantes en un acto que quizá podríamos interpretar de otras formas pero es el secretario de gobernación quien es el que recibe a los estudiantes como si fuera un segundo al mando aludiendo también a este cambio de jerarquías en las secretarías podríamos estar ante una situación así yo no estaría de acuerdo contigo o sea yo no creo que hay una igualdad o que hubo una igualdad de las secretarías y digamos en la primera parte del siglo quien estaba en guerra o en gobernación fundamentalmente en guerra sabía que era potencialmente presidenciable y digamos de 46 a 76 todos los que estaban en gobernación de alguna manera se sabían prácticamente herederos en la presidencia esto cambia justamente en la última parte del siglo digamos cuando están en el área de hacienda y de programación y presupuesto pero eso no quiere decir que en gobernación no haya disfrutado ese lugar entonces yo te diría es que no ha habido realmente una igualdad hay una igualdad si quieres en las leyes ¿no? entre las secretarías pero dime tú si tienes la misma importancia la secretaría de comunicaciones y transportes que la secretaría pues no sé este la que quieras voy a poner la de gobernación con la de medio ambiente por más que ambas atiendan importantes importantes asuntos para el país en realidad la jerarquía dentro de las mismas secretarías ha estado presente siempre y claro que gobernación ha adquirido digamos se ha reubicado se ha posicionado de nueva cuenta como la secretaría de estado más importante totalmente totalmente o sea si en términos legales ¿no? pero esa diferencia ha existido incluso más allá por eso por eso ponía al principio toda esta explicación de las normas y las reglas informales ¿no? antes no estaba si tú quieres instituir en las leyes pero de todos modos era un principio que operaba jóvenes muchísimas gracias por su participación atento a los tiempos que se tienen programados por nuestra coordinación académica vamos a pausar aquí la participación porque nos ha distinguido la maestra les agradezco a todos no solo su presencia sino su participación y vamos a aprovechar ese ímpetu para invitar a la maestra a una nueva a una nueva experiencia para con nosotros y volver a tener obsequiándonos sus reflexiones maestra muchas gracias me permito para concluir con nuestra charla extenderle nuestro más sincero reconocimiento en nombre de la doctora María Leoba Castañeda Rivas directora de nuestra facultad de derecho en 450 años de historia y del maestro Fausto Ledez Marrochea jefe de la división de la universidad abierta y de la maestra Jacqueline Centeno Hernández coordinadora académica de la división y me permito extender el presente reconocimiento con esta gratitud nuestro respeto y nuestro bendito jóvenes muy buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia